Esta es una Land Rover Defender del 93 que cuesta 200 mil dólares y yo te voy a contar por qué es que cuesta tanto Casi todo es original y digo casi porque tiene algunas cosas que fueron accesorios que fueron incorporados Mira la dirección, la original de la Land Rover Defender, esta es la bocina o el pito como le llaman Esta parte de acá está bien simpática porque no solamente es el compartimiento sino que también es el espacio para el radio Y atrás, eso que ven ahí es un tocador de discos compactos Este es de una caja manual de 5 velocidades, acá tienes tu panel de instrumentación, su tacómetro a la izquierda Y ahí en el velocímetro es donde podemos ver que solamente tiene 8.060 millas Aquí tienes la velocidad de la ventilación y el termostato, acá tienes el encendedor, reloj analógico y para activar tus luces de emergencia En la parte de atrás anteriormente no tenían un asiento acá, esto era vacío Debajo de la tapa del motor hay un 3.9 litros, es un V8 ¡Gracias!